Está ocurriendo un fenómeno con Leonel Fernández que podría ser revelador en cuanto a la intención, a la jugada política real que tiene el expresidente de cara a las próximas elecciones de julio 5. Obviamente todo esto vinculado a lo que está pasando en el país y cómo él se está manejando y eso vamos a analizar y revelar a continuación en Impolíticamente Correcto. Luis Sabinader inicialmente se mantuvo enclaustrado en su fortaleza que era su casa y eso yo particularmente no lo critico, me parece lo normal, lo sensato, pero luego salió a las calles, lo vieron ustedes entregando el hospital de Las Vegas, entregando ambulancias, etc. Se lanzó a las calles. Mucho antes estaba haciendo lo mismo Gonzalo Castillo, a quien hemos visto con una barba incluso presumiblemente porque no ha tenido tiempo de ni siquiera afeitarse. Y luego en tercer lugar tenemos a Danilo Medina que ya ustedes saben lo que hizo, se convirtió en Houdini y ha desaparecido, se dejó ver en estos días con un discurso muy tenue y frágil. Luego tenemos a Leonel Fernández, el individuo que durante los periodos 2004 hasta el 2012 era la figura política que copaba los principales diarios de nuestro país. Recientemente o más recientemente pues se ha visto relegado a un segundo plano del cual salió cuando finalmente pues les dejó el partido de la liberación dominicana. Y luego hay que decir también, siendo honestos y no mezquinos, el hecho de que Leonel con la crisis sanitaria que está padeciendo República Dominicana ha dado, digamos, cátedras en sus disertaciones teledirigidas a todo el país. En los, en las decenas de plataformas en las que ha salido, este hombre de repente está picando más que un artista urbano en su prime, en su mejor momento. Pero hay algo que, digamos, diferencia a Leonel Fernández de Gonzalo Castillo, de Danilo Medina y del mismo Luis Abinader. Y eso es lo que, o ese es más bien en el punto sobre la I que vamos a poner a continuación. Leonel se ha negado, digamos, a salir a las calles de República Dominicana. Y tú dirás, bueno, pero Aneudis, él es una persona que vaya rumbo a los 70 años de edad. Está en los mediados de los 60. Tiene algunos 66 años, Leonel. Y es entendible que se cuide. Eso yo no le reprocho en lo absoluto. Ahora bien, si tú estás compitiendo por la presidencia de la República y dos de los candidatos que están compitiendo contigo se han visto obligados a salir a las calles como una forma, digamos, de estrategia o táctica dentro de la comunicación política para ganar empatía, que se traduzca en votos, ¿por qué tú no lo haces? En un contexto normal, y cuando digo normal, no me refiero a la crisis sanitaria, sino más bien imaginemos un contexto electoral donde no tengamos el patógeno, donde no haya crisis sanitaria. Si usted ve que Gonzalo Castillo sale a las calles, Luis Abinader hace lo mismo, usted pararía que entonces Leonel Fernández vaga. Y en efecto, lo haría. Entonces, de repente decimos, no, él no lo hace ahora porque tenemos el tema del patógeno. Pero aquí es donde entra, digamos, el factor que tenemos que tomar muy en cuenta. Me parece a mí que Leonel Fernández no sale a las calles, no necesariamente por un tema de salud, sino por el hecho de que la visión que él tiene de las próximas elecciones quizás no se correspondan ni siquiera con la que tiene la gente que le sigue a él, que es verle como un real competidor en las mismas para alcanzar la presidencia de la república. Me explico, si Leonel Fernández tiene ya en su cabeza predeterminado que realmente él no tiene interés en ser candidato presidencial, sino más bien jugar, digamos, el rol decisivo de quién será el próximo presidente, pues entonces Leonel no necesita salir a las calles a exponerse. Y es por eso que digo que el hecho de que él se quede desde su biblioteca personal hablando no solamente a República Dominicana, sino en esos diálogos que está haciendo con la diáspora, ¿no? Entonces, si ese es su real interés, pues él no tiene por qué salir de allí. Y esa inercia, ¿no? Esa falta de desplazamiento pondría en evidencia precisamente su intención y la estrategia. Ahora bien, si Leonel realmente quiere volver a ser presidente, entonces quizás está cometiendo un error, porque no hay forma humana que con sus palabras él pueda captar, digamos, votos en la clase baja, donde lo que tenemos es un esquema mental, un paradigma, una visión de un Estado paternalista, en donde la gente exige que en los momentos apremiantes, los momentos de necesidad, el Estado tiene que venir a meter mano en buen dominicano y resolver. Pueblo dominicano, en estos momentos a nivel mundial, la pandemia del coronavirus o COVID-19 va en aumento. Cada día se incrementa más el número de contagiados como el número de fallecidos. Además de la tragedia que provoca en términos de salud, genera otra desgracia de carácter económico y social para aquellos hombres y mujeres que salen todos los días a buscar el pan para mantenerse ellos y sus familias. Esa revelación plantea entonces un dilema, no ya a Leonel Fernández, sino a quienes le siguen. Porque si tú estás siguiendo al líder, tú esperas que el líder sea presidente. Y vamos a desnudar las cosas y exhibirlas como son. Tú esperas que el líder sea presidente porque cuando él llegue, tú quieres que te nombren a ti o a un amigo tuyo. Esa es la cruda realidad de la política dominicana. Ese espíritu, digamos, clientelista y proselitista popular de la misma. Que de hecho, Leonel Fernández fue quien llevó a un nivel álgido de la mano de Danilo Medina. La cualquierización, oigan esto, la cualquierización del concepto de liderazgo en la política dominicana se dañó con la llegada de Leonel Fernández y Danilo Medina. Y usted dirá, no, pero quien dañó eso fue Balaguer con la fundita. No, existe ese antecedente histórico. Pero Leonel Fernández específicamente no estaba llamado a continuar eso. Leonel Fernández estaba llamado a desterrar eso. Pero al mantenerlo, lo que hizo fue que contaminó a una nueva generación de votantes que podía ver la política de otra manera. Y eso, reitero, que es muy importante, lo hizo de la mano de Danilo Medina, que fue quien le dio ese toque de pueblo y de grajo a ese quehacer. Ustedes recuerdan el primer escándalo del PLD en el 96, que fue con el tema de la repartición de las cajas del huracán George. No sé si yo tengo ya casi 40 años de edad, pero yo recuerdo perfectamente ese escándalo de que luego del huracán había que salir a asistir, obviamente, a las personas en las casas, muchos negocios cerrados que estaban afectados por el paso del huracán. Y había que el plan asistencial de la presidencia de ese entonces tenía que salir, en teoría, en camiones a llevar casa por caja cajas. Bueno, pues, previo a eso se dio un caso que fue el siguiente. Esos mismos camiones iban de madrugada a llevarle las cajas primero a los compañeros privilegiados del partido. Ese fue uno de los primeros escándalos de segregación, oigan la palabra, segregación selectiva de los recursos del Estado por parte del PLD, que luego ese partido perfeccionaría a un nivel ya después casi perfecto. Hemos seguido con mucha atención e interés el discurso pronunciado anoche por el presidente Danilo Medina. Sus palabras nos parecieron atinadas y ajustadas a las circunstancias por las que en estos momentos atraviesa el país. Varias de las disposiciones sanitarias y económicas anunciadas por el gobierno están en sintonía con las que hemos realizado en nombre de las fuerzas del pueblo desde el inicio de la actual crisis de salud pública. Creo que si Leonel Fernández tiene la intención de ser la pieza decisiva en las próximas elecciones, con ese 16% que se reveló recientemente en una encuesta, que yo no sé cómo hicieron esa encuesta por teléfono, lo que sea, en medio de esta crisis sanitaria, pero amén. Esa encuesta le da un 16% a Leonel Fernández. Con ese puntaje, es Leonel quien decide quién será el próximo presidente de República Dominicana. Pero aquí hay un aspecto ético, no de cara a Leonel, sino de cara a todo aquel que le sigue. Yo creo que la gente que sigue a Leonel tendría que, tiene que pensar este segundo, cuál es la ficha que realmente está jugando su líder. ¿Él quiere ser presidente de la República o quiere ser esa ficha decisiva? Porque si quiere ser esa ficha decisiva, entonces Leonel no tendría tanto poder para determinar quién o quiénes ocuparían cargos en el Estado, porque en todo caso estaría relegado al acuerdo o a la decisión de Luis Abinader o en su caso más drástico, Gonzalo Castillo. Porque aunque sabemos todos, ¿no?, la división que se ha dado en el PLD, pues tenemos que guardar esa fichita ahí, esa posibilidad remota de que exista un entendimiento entre Leonel Fernández y no Danilo Medina, no, 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 sino Leonel Fernández y Gonzalo Castillo. Existe una remota posibilidad de que eso ocurra, pero entendemos en nuestro sano juicio que la posibilidad de más amplio margen es que Leonel se entienda con Luis Abinader. Pero si Leonel realmente quiere ser presidente, tiene que salir y hacer un aparataje de que está en las calles, de que el líder salió a jugársela por el país indefenso a este segundo. Ya ustedes han visto al mismo Luis Abinader con su mascarilla, sus guantes y bien cubierto, lo mismo con Gonzalo Castillo. Quizás, obviamente, ese sería el código que tuviese que usar Leonel Fernández. O en el cual de los casos, traer a un director de cine por ahí, hacer una fílmica, qué sé yo, totalmente regulada, en la cual se graba Leonel, supuestamente interactuando con la gente, con su mascarilla, para que se diga que el líder salió a bañarse de pueblo. Todo es posible. Ya somos más de 25 mil seguidores en esta plataforma. Si no te has suscrito, hazlo, activa la campanita y comparte estos contenidos con tus amigos. Señores, si Leonel Fernández realmente quiere ser presidente, él va a hacer jugadas políticas que impacten en la fecha de las elecciones. Él ha dicho que le parece bien que sean el 5 de julio, como ha pautado la Junta Central Electoral. Pero fiel a esa costumbre de nuestros políticos post-Guerra Fría, usted verá que algo hará o mandará a alguien, Leonel, a decir, que ponga en duda la certeza de esas elecciones para el 5 de julio. Porque honestamente hablando, no sabemos el desarrollo, la evolución del patógeno. En un país en donde los expertos, es decir, los infectólogos y la gente que sabe de eso, han dicho que aún no hemos llegado al pico de este asunto. Y ya hemos visto por experiencias tipo Corea del Sur, el tiempo que se toma en que una ciudad pueda volver a una normalidad, entre comillas, cuando el pico comienza a la baja. Estamos hablando de no menos de tres semanas. Y usted dirá, bueno, pero si caemos del pico en junio a mediados, ¿cómo es que tendremos entonces elecciones el 5 de julio? Leonel simplemente está haciendo relaciones públicas básicas con la fecha de las elecciones. Pero reitero que no te quepa la menor duda que si realmente él quiere ser presidente, lo que le conviene es que esas elecciones sean en septiembre, noviembre, o quién sabe, como han dicho por ahí, hasta en enero del próximo año. ¡Gracias!